Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Michael Tapia y en esta ocasión continuaremos revisando el tema de técnicas de estudio. Concretamente, vamos a hablar acerca de cómo tomar apuntes o sobre qué técnicas son muy importantes para considerar en este momento. De inicio vamos a tratar la pregunta, ¿qué es mejor? ¿La tabla o la libreta? ¿O realmente los apuntes a mano? En términos pedagógicos, tradicionalmente se dice que es mejor tomarlos a mano. ¿Por qué? Porque la utilidad de escribir tiene que ver con la consolidación de la memoria. Hay muchos estudios al respecto. En pero, como estudiante de ciencias de la salud, y yo personalmente, cuando lo fui, lo que puedo decir es que esto es falso en la medicina. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tiempo suficiente para anotarlo. Difícilmente, el doctor nos va a dar tiempo de apuntar determinada cosa. Simplemente se va a pasar una diapositiva a otra muy rápido. Esto quizá sea útil únicamente para el pase de visita. Y, pues ya no es ni la secundaria ni la preparatoria. Entonces, ¿qué vamos a perder al anotar en una libreta? Pues, legibilidad y cantidad de información. Legibilidad, tanto porque en general, en teoría, de acuerdo a la opinión popular, tenemos mala letra. En primer punto. Y en segundo, porque entre más rápido anotemos, más se pierde esa calidad subjetiva de la letra que tenemos. Y menos vamos a entender después la información. ¿A quién no le ha pasado que no sabe ni qué demonios anotó en la libreta? Entonces, lo que yo recomiendo es usar la tableta o la computadora. ¿Por qué? Nadie me paga por hacerle publicidad a las tablets. Quiero que lo sepan. Entonces, es mejor porque aquí vamos a poder, además de todo, agregar fotos, ¿no? Agregar fotos, agregar imágenes. Y vamos a ganar tanto en legibilidad como en la cantidad y la calidad de esta información que podamos hacer. ¿Por qué? Porque realmente esta no es la forma en la que vamos a estudiar. Vamos todavía después a hacer un apunte, un resumen, para clarificar todas las dudas que tengamos acerca del tema. Esta es únicamente la forma de hacer una transcripción de esa información que recibimos en una presentación, en un simposio, como lo hayan hecho. Número dos. ¿Qué bibliografía vamos a usar? Y aquí viene a colación, a lo largo del típico al que todos los del grupo mandamos para que le diga al doctor y para que se venda con él. Y que le pregunte si nos van a pasar las diapositivas. Y en ese momento vale shit la clase porque si nos dicen que sí, pues la gran mayoría no apunta absolutamente nada, nada más está haciendo menso. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a perder los comentarios que el doctor haga acerca de determinada diapositiva. Si nada más nos quedamos con la diapositiva, vamos a tener lo que él apuntó ahí. Pero si por ejemplo tenía una imagen y ahí nos contó XY cosa, pues se va a perder. Por eso es muy importante, independientemente de que vaya a haber diapositivas, hablar de este concepto tan clichésco que siempre nos dicen que es el aprendizaje significativo. Y que está primordialmente caracterizado por la frase aprender para la vida, estudiar para la vida y no estudiar para el examen. Realmente esto es, pues es importante tratarlo. Y hay que ser muy honesto. Hay que darle mucho énfasis cuando iniciamos con las materias básicas. Es anatomía, fisiología, biología celular, biología molecular. Porque estas van a ser la base posterior de materias más complejas y que necesariamente requieren tener estos conocimientos como fisiopatología, farmacología o cirugía. Entonces tenemos que entender perfectamente estos conceptos y estos términos que de repente nos van a aparecer y que no vamos a entender absolutamente ninguno. Nos van a aparecer palabras como apoptosis, como hematosis. Nos van a aparecer epónimos como el signo de Schwabstek. Que si no se clarifica en un inicio, después no se van a tener muchas otras cosas. Yo no sé qué es la apoptosis y solo sé que tiene que ver con una cascada de caspasas, por ejemplo. No voy a poder después relacionar eso en el contexto de biología del cáncer. Por eso es importante que después de que tengamos este transcrito, de lo que sea que nos hayan dado, hagamos nuestro apunte a mano, que posteriormente voy a hablar acerca de qué es y con los que podemos hacer para simplificar ese apunte. e investigar estos términos que no nos queden claros en determinado momento y agregarlos al apunte que vayamos a hacer. No es bueno aprendernos las cosas nada más de memoria sin asociarlas a nada. Bueno, para esta segunda parte vamos a continuar hablando del tema de los apuntes y ya concretamente sobre cómo hacerlo. Primero vamos a empezar con el concepto de jerarquización. Yo tradicionalmente utilizo este esquema que viene con la definición, con la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Ustedes pueden usar el que les convenga. Yo simplemente considero que este es útil y si pueden, considerenlo. ¿Qué hay que hacer en cuanto a esta información? La jerarquizamos primero y después la vamos a resaltar. Se puede subrayar, yo personalmente utilizo los asteriscos. Esto con el fin de identificar dentro del apunte qué cosas son importantes o, por ejemplo, cosas que se nos dificulta aprender o se nos haya dificultado entender. Abreviaturas. Aquí quiero hablar muy elongadamente de esto. Entonces, por ejemplo, yo utilizo la abreviatura de DM para diabetes mellitus, pero si yo me confundiese podría pensar que estoy hablando, por ejemplo, en la dermatomiocitis, que en algunas ocasiones, en algunos libros también se abrevia de esta forma. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, yo adapté y esta es la abreviatura que yo utilizo para la dermatomiocitis, es de mío, pero pues esto no es ninguna ley. Lo que es importante es que no debemos de tener la misma abreviatura para dos términos, porque si no, evidentemente, nos vamos a confundir. Va a llegarse el momento en el que estas dos enfermedades estén en el mismo texto y nosotros anotemos las dos y no vamos a saber de qué estamos hablando. Por eso, posteriormente, es muy importante hacer un glosario al final de cada apunte donde yo sepa que mi DM es diabetes mellitus, porque a veces voy a crear determinada abreviatura y después no me voy a acordar. Y por eso es muy importante hacer ese glosario. ¿Qué más podemos abreviar? Por ejemplo, grados. Hipoglucemia o hiperglucemia. Hipoglu o hiperglú. Para estos grados también podemos utilizar signos de más, de menos y flechas, por ejemplo. En cuanto a relaciones, serían relaciones lógicas y lineales. Si aumenta la insulina, disminuye la glucosa. En este contexto, ya redujimos una oración a simplemente dos términos. Conceptos. Por ejemplo, los electrolitos, pues ya tenemos las abreviaturas hechas. Simplemente hace falta ver la tabla periódica. Por ejemplo, para hablar de hipopotasemia, yo pongo hipo-K o hiper-K. Y para hablar de células, tenemos leucocitos, eritrocitos y eosinófilos. Si ven, estas dos son muy similares, pero no iguales. Y por esto yo puedo saber exactamente de lo que estoy hablando. Esto en la biometriomática. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Por ejemplo, las cavidades del corazón. Estas también ya son muy claras. Aurícula derecha, izquierda, ventrícula derecha, ventrícula izquierda, el lupus eritematoso sistémico. El chiste es que nosotros creemos nuestras abreviaturas. ¿Para qué? Para disminuir lo largo de este apunte. Porque obviamente un apunte gigante no es útil. El punto es ir resumiendo los conceptos. Y que después hagamos un glosario para no perdernos y no saber de qué estamos hablando. Después, las mnemotecnias hay que integrarlas a nuestro apunte. Por ejemplo, ya había hablado. Hablé en otro video sobre cuándo es especialmente útil utilizarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de criterios diagnósticos. Pero si tienen más dudas de este tema, lo pueden ver en los otros videos. En cuanto a representaciones gráficas. Por ejemplo, de fisiopatología es muy importante. Aquí tenemos una que es un vaso sanguíneo. Esto es un vaso sanguíneo. Entonces tenemos que cuando se dilata. Vamos a ver la representación gráfica de esta dilatación. Se va a disminuir la activación del centro vasomotor. ¿Qué va a producir esto? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco concomitantemente en la resistencia vascular periférica. Y todo esto como efecto neto, lo que va a tener es la disminución de la tensión arterial. Este es un ejemplo de algo que podemos integrar de toda la fisiopatología de una enfermedad en conceptos mucho más cortos. ¿Qué es lo que hay que hacer al final? Estudiar y hacer nuestro examen. Posteriormente voy a entrar en detalles sobre cómo debemos de hacer este examen. Que básicamente va a ser un cuestionario de 10 a 20 preguntas. Independientemente las que se ocupen a final de cuentas. Y eso va a ser para auto evaluarnos. Que es una de las partes más importantes del estudio. Entonces esto sería todo. Espero que les haya quedado muy claro. Bueno, soy el doctor Mijael Tapia y pues muchas gracias.